El pasado martes, dos mujeres de Lloret de Mar fallecieron y otras tres resultaron heridas al precipitarse al suelo el globo aerostático en el que realizaban una excursión en la región de Cappadocia, en Turquía, en un viaje con un grupo de 22 mujeres. Hoy el alcalde de Lloret de Mar, John Medulsat, ha explicado que están consternados por el accidente y afirma que las víctimas tenían mucha implicación social en la localidad, por lo que los vecinos se encuentran muy afectados y el consistorio ha decretado tres días de luto oficial. Pues la verdad es que el municipio está consternado, era un grupo de mujeres con mucha implicación social, evidentemente un grupo de 22 personas, cada una con sus vidas, con sus conexiones sociales, por lo tanto todo el mundo está muy afectado, muy al tanto de todo lo que está sucediendo y evidentemente desde el ayuntamiento no hemos hecho otra cosa que decretar tres días en este caso de luto oficial. Por su parte los vecinos de la localidad muestran su tristeza ante este suceso. De verdad, porque te vas con la idea de divertirte y te pasa esto y ya está, parece que eran jubilados, dos mujeres jubiladas de 62 y 64 años, muy triste. Tristeza, sí, 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 tristeza, sí, sí, claro. Dos personas conocidas y se van de vacaciones y no vuelven, eso es muy triste. Actualmente se encuentran a la espera de que puedan repatriar a las víctimas lo antes posible y de que las otras acompañantes, alguna de ellas hospitalizadas, reciban el alta.